¿Cómo encontrar el valor de volver a los campos inmensos rodeados de alambre de espinos? ¿Cómo caminar sobre un suelo empapado de sangre y cenizas? ¿Qué decir de la muerte cuando tienes detrás hornos crematorios? Algunos pasaron toda su vida buscando respuestas. Para otros, el transcurso de una vida no es suficiente. No podía, era más fuerte que yo. Me venía a la cabeza cuando pasaban lista y no podíamos movernos, con los pies hundidos en la nieve. Volví en 1983, no por mí, sino por mi madre, que murió aquí. Claude Bloch aún recuerda su número de prisionero. Vio a su madre por última vez en estas vías de ferrocarril en Auschwitz-Birkenau. La metieron en el vagón de mercancías con otras muchas mujeres rumbo a la cámara de gas. Claude tardó casi medio siglo en volver, pero desde entonces viene varias veces al año. No para recordar a sus seres queridos, también quiere contar lo que pasó a los que son jóvenes y capaces de recordar. Imaginada a un montón de gente entrando y sentándose, pero en realidad no podían, porque tenían que darse prisa y dejar sitio a los demás. Muchos de los supervivientes pasaron por el mismo proceso tras la liberación de los campos. Primero, un largo silencio, que algunos no consiguieron romper durante toda su vida. Después tuvieron que hacer frente a la persistente sordera de su entorno. Llegamos un año más tarde, cuando Francia había comenzado a reír y a cantar. Y llegamos con nuestras historias horribles, a veces insoportables, y muchas personas no querían ni oír hablar de ello. Traté de contárselo una o dos veces a compañeros de clase, pero pensaban que estaba loca. ¿Era creíble lo que estaba diciendo? No. ¿Podía haber ocurrido de verdad? No. Para mí era insoportable escuchar que las cámaras de gas no habían existido, no solo porque los mataron, sino porque además les robaron su muerte también. Esa fue mi principal motivación para empezar a luchar contra la negación del holocausto. Anatoly Banukevich, judío polaco, pasó por varios campos nazis. Después de la guerra, acabó del otro lado del telón de acero, en la Unión Soviética. Como los exprisioneros estaban bajo sospecha de las autoridades comunistas, porque Stalin les consideraba espías potenciales, pasó de los campos nazis al gulag. Sé que algunas mujeres intentaron quitarse químicamente su número de prisioneras. Stalin no tenía en cuenta el hecho de que hubieras estado en un campo de concentración. Nuestra unión de jóvenes reclusos no se creó hasta 1958, años después de su muerte. Tenía 160.000 miembros. Pese a todo, Banukevich considera que después de la guerra fue relativamente afortunado. Empezó a trabajar como ayudante de cocina, se recuperó físicamente y pudo estudiar una carrera de ciencias. Pero hay cosas que no se olvidan fácilmente, como las verjas a la entrada del campo de concentración de Auschwitz. O las montañas de objetos personales cerca de los hornos crematorios. Los supervivientes tuvieron que volver a aprender a vivir. Rápidamente retomé mi vida normal, pero porque tuve una suerte enorme. Mis padres estaban vivos y eso era excepcional. Que si me convertí en una persona normal, no le puedo responder. Parezco normal. Estoy hablando con usted, conduzco y veo la televisión. A veces Euronews. Parezco normal. Pero no lo soy, porque dentro de nosotros hay algo roto y no hay piezas para reemplazarlo. Esto se lleva siempre dentro. Hay algo roto dentro y no hay piezas para reemplazarla. Esto nunca se lleva. Gracias. Muy bien. Gracias. Gracias.